¿Qué es el Máster de Arquitectura Biodigital? El Máster de Arquitectura Biodigital trata de aplicar ideas biodigitales, por lo tanto ideas que proceden de las últimas técnicas biológicas y digitales aplicadas a la arquitectura. Por lo tanto, esto nos sitúa en una posición bastante inédita. No existe ningún máster sistemático que trabaje las últimas técnicas digitales y biológicas aplicadas a la arquitectura de la manera con que lo hacemos con un programa de contenidos sistemáticos, trayendo a un profesorado del mundo entero, el profesorado que tenemos son los pioneros de la arquitectura digital, los que fundaron la aplicación de las técnicas digitales a la arquitectura, gente como Bernard Cash, Karl Chu, Dennis Dolenz, Evan Douglas, Margul Torpe, toda una serie de gente que también teoriza sobre el tema, Neil Leach, los profesores de la UIC que también forman el grupo de arquitecturas genéticas que está como detrás en la investigación que apoya a este máster, también desarrollan genética real aplicada a la arquitectura, desarrollan incluso ramas de la filosofía sobre la emergencia de la vida, que es toda una rama filosófica que interesa mucho a esta aplicación de la genética a la arquitectura, en cuanto que nos dota de definiciones, de entendimientos desde la filosofía, de este carácter emergente de la vida, y a su vez, desde el punto de vista de técnicas digitales, también la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, donde se imparte este máster, ha sido en su momento, desde el año 2000, la primera Escuela de España en tener máquinas de fabricación digital, en crear un laboratorio de fabricación digital con máquinas CNC, con máquinas de impresión 3D, a la vez que dotada de un laboratorio de arquitectura genética único en el mundo, el único laboratorio que también está implementando objetivos de arquitectura mediante técnicas genéticas. Entonces, todo ello configura un background importante para desarrollar este máster, y cuyos alumnos, también venidos del mundo entero, atraídos por la idea de estar con los pioneros de la arquitectura digital, atraídos por la idea de aplicar las últimas técnicas digitales a la arquitectura, aprenden todos estos contenidos, ya digo, de primera mano, y a su vez, después, regresando a sus países de origen, acaban o desarrollando una práctica profesional de vanguardia, o también se están colocando en universidades de todo el mundo. Tenemos exalumnos y doctorados de nuestro máster y nuestro programa de doctorado, que ahora mismo están siendo profesores de universidades como la de Lisboa, de Beirut, de México, de Colombia, de Brasil, de Austria, de Alemania, en Noruega, en fin, está habiendo esa doble posibilidad de los grandes horizontes que abren estas nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura, de aplicarse profesionalmente o de aplicarse en la docencia y en la investigación. Gracias.